Partido complicado, creo que es una primera parte que hemos estado ahí muy parejos con el RAC y una segunda parte que ha habido 20 minutos de principio que nos han roto. Partido duro, muy físico, con un queso que sabía bien lo que hacía. Y bueno, con fallos puntuales que hay que corregir. Empezamos Liga, esto no es el final de nada, es el principio y quedarnos con las cosas buenas, corregir las cosas que hemos hecho mal y con mucha confianza para el principio de Liga.